Se planea comenzar con las grabaciones en agosto. ¿Te acuerdas de mí? Es la nueva telenovela de Televisa, bajo la producción de Carmen Armendariz, que es una versión mexicana de la telenovela turca Reina de la Noche, y desde hace unas semanas se han dado detalles del elenco que formará parte de la nueva producción. El protagonista de la telenovela será Gabriel Soto, pero se estaban llevando a cabo pruebas de las actrices que se disputaban por el protagónico de la producción, tales como Liliana Fox y Bárbara Islas. Sin embargo, ninguna de ellas quedó. La elegida para protagonizar, ¿Te acuerdas de mí? Junto a Gabriel Soto habría sido la actriz colombiana Paulina Dávila, quien ganó popularidad al interpretar a Mariana Jasbek en la serie de Luis Miguel. Entre otros actores que se sumarían a la telenovela serían Juan Carlos Barreto, Guillermo García Cantú, Alejandro de la Madrid y Ana Lajewska. Debido a la pandemia, el proyecto ha retrasado su proceso de realización, sin embargo, se han estado llevando a cabo lecturas de libretos, diseños de imagen y construcción de personajes, por lo que sería en agosto que el elenco se reúna para comenzar a grabar la nueva producción.